Bueno, buenos días, mi nombre es Yasmin. Yo voy a estar hablando de la diversidad cultural en los Estados Unidos con relación a los chicanos o mexicanos y me voy a enfocar realmente en lo que viene siendo la tradición del Día de los Muertos. Quiero empezar primero con una expresión o una creencia que tiene Rodolfo Stappenhagen sobre lo que es la diversidad cultural. Según él, la diversidad cultural es a la especie humana lo que la diversidad biológica es a la riqueza genética del mundo. Bueno, quiero dar un pequeño contexto a lo que viene siendo el Día de los Muertos en México. Es una celebración, una fiesta tradicional que se celebra el día primero y el día segundo de cada noviembre. Fue declarado en el 2003 por la UNESCO como una obra maestra del patrimonio cultural de la humanidad. Esta festividad que representa uno de los ejemplos más relevantes del patrimonio vivo en México y del mundo, así como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor plenitud de los grupos indígenas que actualmente habitan en nuestro país, o sea, México. Así, la festividad del Día de los Muertos es uno de los eventos más esperados del año en la comunidad multicultural de la tan colorida ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. No solo por los tan famosos novenarios de la procesión y los maravillosos altares construidos para la ocasión, sino porque se presentan actividades de donde las diversas comunidades se unen para participar en la elaboración de piñatas, talleres para niños, pintacaritas con motivos del Día de los Muertos y las bandas de mariachis tocando por las calles, y a esto se le incluye también lo que viene siendo el barrio folclórico. Me quiero enfocar en esta fiesta para dar mi punto de vista a lo que yo considero la diversidad cultural, y la pongo entre comillas porque realmente que es diversidad cultural. Por ejemplo, en California, si nos vamos más a la historia, era territorio mexicano, y si nos vamos un poquito más atrás, había una comunidad indígena llamada los... ¿dónde lo tengo? Los Tongva, que era una tribu más antigua, la más antigua que se conoce de California. Entonces, en 1781, el rey Carlos III le manda a decir al que fue el gobernador de las Californias, Felipe de Neve, que mandara a 44 familias mexicanas a habitar esta área de California, de Los Ángeles. Entonces, si lo vemos de esa manera, estamos pensando que primero había tribus, se desplazaron, se colocaron familias mexicanas, después ese territorio pasa a ser parte del territorio de Estados Unidos, pero lo curioso aquí es que en Estados Unidos se considera que ellos son los migrantes, cuando los mexicanos siempre han estado ahí. Entonces, me parece curioso cómo la ciudad de Los Ángeles promueve esta fiesta cada año como un evento fabuloso, maravilloso y colorido de la diversidad cultural. Entonces, lo ven como que ellos vinieron y se establecieron y traen sus tradiciones consigo, que sí es cierto, y que vienen a traer y a expresar ante todos los demás la cultura que ellos tienen, a un lugar que no les pertenece. Hay una calle que se llama Olvera Street en Los Ángeles, que es la calle más folclórica y es muy conocida por el mercado tradicional de México. Y esa calle fue inaugurada nuevamente en 1930. Entonces, esa calle tiene un mural de uno de los muralistas más importantes de México, Siqueiros, que lo nombró América Tropical. Ese mural creó bastante controversia ante las otras comunidades blancas, digámoslo así, y el gobierno mandó a despintar el mural. Lo que hicieron fue pintarlo con pintura blanca. Pero con los años, el agua y el tiempo, el clima, poco a poco se fue deslavando esa pintura blanca y van brotando los colores del mural. Entonces, se hizo una campaña para rescatar lo que es ese mural y ahora es considerado como uno de los signos más relevantes de lo que viene siendo la diversidad cultural en Los Ángeles. ¿Por qué no nomás estamos hablando de chicanos? O de americanos, como a ellos les gusta decirse. También estamos hablando de afroamericanos, de todos los países de Latinoamérica, incluyendo también países de Europa. Entonces, incluyendo también asiáticos. Porque también en esa calle Olvera Street está lo que es Chinatown. Entonces, si lo vemos en esa forma, esa calle está, es como una trayectoria de, vamos a ver, todas las divisiones culturales, colores y sabores y tradiciones. Entonces, lo que quiero hacer como una reflexión sobre esta tradición mexicana es de cuándo precisamente, hasta qué generación se nos considera nuestra identidad por el lugar en donde nacimos. O cuándo es conveniente para uno, por ejemplo, si yo fuera chicana, para mí cuándo me conviene decir tengo sangre latina. Y cuándo me conviene decir soy americana. En ese mismo corriente, quiero decir, por ejemplo, cuándo yo considero que es la diversidad cultural. Cuando hablamos precisamente del turismo, promover el turismo, los colores, todo es muy bonito. Hablamos muy bien de la diversidad cultural. Pero, ¿qué pasa en situaciones de crisis cuando hay migración y hay esta crisis económica donde no hay empleo? La diversidad cultural deja de ser tan bonita. Es ahí cuando entra este conflicto entre cuándo diversidad cultural realmente es aceptada y cuándo no. Y quiero finalizar con un pequeño pensamiento de Eduardo Galeano que dice, aunque estamos mal hechos, no estamos terminados. Y es la aventura de cambiar y de cambiarnos la que hace que valga la pena este parpadeo en la historia del universo. Este fugaz calorcito entre dos hielos que nosotros somos. Listo. Gracias. 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 Gracias.